¡Suscríbete al canal! La energía funciona atrayendo los pensamientos que cada una tiene en este momento, entonces es apropiado que ustedes puedan dejar todo atrás, olvidarse de todos los problemas, de todas las angustias, para poder estar en este círculo de mujeres contentas y con todo su espíritu creativo para que puedan disfrutar al máximo. Es muy importante tener un espíritu joven como tú. La violencia de género, desde mi punto de vista, sería como la palabra moderna o concreta, un concepto mucho más objetivo de algo que ha sucedido durante miles de años en el planeta hacia las mujeres. El patriarcado viene con toda esta situación de robo, abuso, maltrato, persecución. Tienes una linda tierra, lindas mujeres, buenas cosechas, pues me robo todo, te mato, etc. O sea, eso es vigente en el 2010 en gran parte del planeta. ¿Qué nos va a ayudar? Y ahí viene mi parte terapéutica. ¿Qué me va a ayudar a mí a hacer un cambio en mi vida personal? Hay una frase de una política chilena, por cierto, se me va a decirle que soy chilena, que dice que lo personal es político. Cuando hablan de las mujeres, yo estoy incluida. Cuando se está hablando de que mis derechos están siendo pisoteas, están hablando de mis derechos, no de los derechos de allá. Me interesan. Eso es lo personal. Pero en este mundo donde todo lo personal es también público y lo público también es privado y el poder, que es la raíz quizás de mucha violencia, aunque ustedes me corrigen. La idea de nuestro tiempo ahorita, hoy en la tarde, aparte de dar nutrientes a los zancudos, es platicar acerca de las interconexiones de violencia de género, o violencia hacia las mujeres y las niñas, y estos rollos de las tecnologías. Hay un ejemplo, seguramente lo han escuchado. Se llama una violación rave. Rave, rape. Entonces una chava está en una fiesta, la firman, la violan y la firman violándola. La chava misma descubre que fue violada porque lo vio en Facebook, su propia violación. ¿Por qué no supo que estaba violada? Porque le habían dado la famosa droga de citas que te deja sin inhibiciones y con el olvido. Entonces ella se entera a tres días, no solamente que fue violada, que le explicaba muchas cosas de lo que sentía y veía en su cuerpo, sino quienes lo hicieron y descubre con que todo el mundo diciendo esa golfa lo merecía, esta, es que lo provocaba, es que esto, que el otro. Y cada vez que lo subían en YouTube y lograban que se bajaba, otro lo subía, y otro lo subía, y otro lo subía. Entonces, ¿cuál es la violencia que se está llevando a cabo contra esta mujer? O sea, ¿cuáles son las muchas diferentes maneras que se están violentando sus derechos? Entonces sí, con las tecnologías es muy importante reflexionar y informarse, pero no por eso no usarla. Entonces, ¿cuál es la violencia que se está llevando a cabo contra esta mujer? Al llegar me pareció un poco ajeno el tema, y ya que lo estuvimos platicando vi que no era en absoluto ajeno y que yo estaba inmersa en ello. Yo me meto a YouTube, yo veo, estoy metida en el Internet, trabajo a través del Internet, y de repente ver la violencia que se vive, es más, no sé si alguna vez a mí me han grabado clandestinamente. Yo escogí este tema en específico porque me gusta la idea de que no solamente toquemos el tema y se plantee, sino hacer realmente algo. Digo, una amiga mía que es reclutadora de selección de personal, que no es feminista, que no tiene la menor idea y que le tuve que decir por Messenger de qué se trataba la violencia, dijo, sí, yo le entro. Entonces, si esto llega a alguien como ella, tan apática, tan ajena, tan me vale el mundo, pues creo que le puede llegar a mucha gente. La historia era de un niño que no sabía nada de violencia y vio un video donde estaban golpeando a una mujer. Número tres. Y le habla a su hermana para que viniera a ver porque estaba muy chistoso con él. Y entonces, su hermana le habla que eso es muy violento, que es violencia. Eso es, ahora, nada de malditos, ahorita los voy a borrar. Malditos los voy a borrar. El proyecto me gustó mucho porque es importante darle herramientas a las mujeres para su empoderamiento. Tampoco pongas tu nombre, tu dirección, tu teléfono, porque puedes correr peligro. No, 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 no. Solo volteé y dile, ah, tienes razón en el esmodo. Ahora fuiste. Ay, Mauricio, me encanta estar contigo. Es maravilloso. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Sí. Todos los talleres fueron importantes, todos se complementan. Los talleres fueron muy completos porque por cada fin de semana se tocó un tema y entonces no estuvimos a las carreras con el guión, la producción y la grabación. El primero era necesario para poder atacar el tema desde un poco de conocimiento sobre la violencia. El segundo, pues el manejo de la cámara. Eso a mí me gustó mucho porque como que me di cuenta de la complejidad de lo que es hacer una producción y fijarte en todos los detallitos para que salga bien. Y el tercero es cómo pensar las ideas para poderlas plasmar y comunicarlas. ¿Y cuál taller te gustó más? Aunque lo dudes, el de guión. Fue un taller muy interesante para mí porque trataba de exponer una idea hablando y no me entendían. Entonces a la hora de escribir fue diferente y hablar de lo que yo quería hacer e irlo escribiendo me resultó más fácil después del taller de guión. Me gustó mucho el de producción de video. Muy buenas tardes, estamos aquí tomando el segundo módulo del proyecto tripliando la violencia en las TICS. Entonces las invitamos a pasar a las oficinas de Telemanita donde estamos practicando las tomas de video. Sí, me gustó mucho, de que estuvimos viendo conceptos de violencia, que vino Erika Smith y también Erika Donoso. Y aunque son temas que he trabajado, que he visto, bueno no, lo de Erika Smith no lo he visto, pero pues sí me gustó mucho. A mí se me dificultó mucho el de guión, sí se necesita más tiempo para el proceso creativo y concretar cosas. Quisiera participar porque me parece una buena forma de contrarrestar la violencia desde ese punto. Me vino a la cabeza crear muchas redes y contactar a muchas personas en distintas partes del mundo. Tengo muchos amigos en muchos lados del mundo y entonces dije que tal vez sería algo bueno que yo podría hacer, ¿no? Para ayudar a contrarrestar este tipo de violencia. Entonces, a mí me pareció un proyecto bastante ambicioso, nada más por el hecho de crear conciencia. Chego, chego. ¿Qué esperas del resultado final? Bueno, pues que seamos unas mujeres comprometidas. Subamos contenidos ya que pues se va a hacer el blog, pues subir no solamente los videos que se hicieron aquí, sino también subir contenido. Nada más que nos quedemos como, ah sí, estamos checando y ahí están los videos. Sin ir alimentando esa página, ¿no? Y hacerle difusión y hacerle promoción. Igual quienes tengan redes sociales, por ejemplo, como el Facebook o el Twitter, pues desde ahí, ¿no? También promocionar, está este blog, ¿no? Entra en este blog. ¿Para qué? Pues para tener incidencia en más población, ¿no? Que nada más se crea en un proyectito de nosotras, sino que realmente podamos extenderlo a la comunidad, ¿no? Que es a donde queremos pues influir e incidir en conciencias críticas, ¿no? Espero por lo pronto que muchas mujeres lo vean. Ojalá les guste lo que hicimos, el resultado final y las haga reflexionar. Gracias.